Bueno, nosotros somos un grupo que estamos desde siempre en la conducción del Partido Justicialista y bueno, ante las dos propuestas que se habían presentado, nosotros decidimos presentar una tercera propuesta. Le digo que dentro del grupo, que conformamos por el momento con el doctor Ferrero y el doctor Pabletti, aquí todos somos precandidatos. Por eso decíamos que no se había ungido un precandidato, sino que todos somos precandidatos hasta que determinemos con el resto de las fuerzas y con la conducción provincial cuál va a ser el camino a seguir. Como propuestas concretas de otras, como usted dice, no escuché muchas propuestas. Simplemente las propuestas se limitan a la precandidatura de tal o cual persona. Sería muy extenso en estos momentos ponernos a delinear un proyecto o un plan que si no lo tuviéramos no estaríamos en estos momentos proyectándonos como precandidatos. Pero sí, siguiendo las premisas históricas del Partido Justicialista, nosotros qué pretendemos. Pretendemos, como siempre, estar al lado de la gente, gobernar para la gente y gobernar con equilibrio en toda la ciudad. No gobernar para un sector, sino que gobernar para toda la gente, para todos los sectores, tratando de tomar las mejores decisiones con respecto a la obra pública, la acción social, la salud, la seguridad, la educación, que son los planos principales de cualquier gobierno. Y de esa manera tratar de asistir, entre comillas, a toda la gente que lo necesita y que tiene que atravesar estos momentos difíciles que estamos atravesando todos. Y en lo personal, con muchas ansias, con muchas expectativas respecto a cómo se va a desarrollar o cómo se va a definir todo esto. No me quiero apresurar por la experiencia que usted dice. Sé que es un largo camino y sé que vamos a tratar, eso sí, que vamos a tratar desde todos los ámbitos de hacer lo mejor para el partido o lo mejor para la ciudad, para el partido. Y después nosotros veremos cómo nos acomodamos entre nosotros a ver de conformar lo mejor lista para la ciudad de Rollito. Muy amable, gracias. Gracias a usted y gracias por prestarme la posibilidad de dirigirme a toda su audiencia que es Basta.